Hola chicos, espero que estén muy bien, si, no traigo camisa y estoy tapado con mi cortina, no se preocupen por eso Esta vez les traigo algo muy raro que está durmiendo en internet Y sé que ustedes seguramente lo han de haber visto ahí por Facebook o por WhatsApp o por algo por la Twitter Son unas imágenes que yo siento que es más o menos como que droguitas para los ojos Ya que cuando terminas de verlo, se te hace así de ¡Ay, mamá, se me atoró el ojo! Y es como que muy divertido Y estoy viendo que personas no saben, no saben como que hacerlo Ven la imagen y se quedan así de ¡Qué es eso, güey! Y no saben encontrar la forma o no saben que hacer con sus ojos para que les salga Y yo les voy a enseñar a cómo hacerlo O sea, había visto una imagen pero después vi que pusieron varias Y vamos a reaccionar, ¿qué onda con esas imágenes? ¿Qué reacción van a causar en mí? El chiste de todo esto es que esconden algo, vaya Lo que hay dentro de cada una de las imágenes Obviamente les voy a poner las imágenes bien ahorita Para que ustedes lo intenten y les voy a ir diciendo cómo hacerlo Y en los comentarios me van a decir ustedes qué es lo que vieron en cada imagen Un ejemplo, aquí ven puras pinches rosas Pero si acercas tu nariz y lo alejas lentamente De repente de ahí puede salir un pinche payaso No sé, y lo vas a ver en 3D, vaya, que se sale de la imagen Y no es falso, no es nada que tienes que tener tres ojos para poderlo ver Lo puede ver cualquiera Que siga este pinche tutorial Empecemos Suscríbete Ok chicos, si ustedes no pueden ver el resultado de la imagen por la pantalla O por no sé qué razón Les estaré dejando el link de cada imagen Aquí abajito Para que ustedes puedan descargar la imagen Y verla con más calma ¿Ok? Si les sale aquí, perfecto Lo que tienen que hacer cuando descarguen la imagen O viéndola aquí Es poner su nariz muy cerca, muy cerca Y de ahí ir retrocediendo con mucha calma Con mucha calma Sin dejar de ver donde estabas viendo Y verás la magia con esta imagen ¿Qué es lo que ves? Ahora con esta imagen Acerca tu nariz lentamente Y alejala Y vas a ver lo que se encuentra Yo en esta imagen lo que vi fue como que un tipo ardilla Saliéndose de la pantalla La verdad Esta fue una de las mejores que vi Ya que es como que un planeta Como que un planeta está volando ahí Y está girando Y es como que Esta para mí está muy bizarra En serio Te invito a que en los comentarios me digas ¿Qué viste tú? Porque la verdad No le encontré sentido Al contrario me mareó Bueno chicos Eso fue todo Espero que descarguen las imágenes Y vean la magia Y si quieren otra sección de esto O sea de que suba imágenes diferentes Quiero ver apoyo en el video Nos vemos Y se encubre boca ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!